Venti giorni su lor tigará, senza cambio per disfontar. Tappu, 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 tappu. Quando vuoi che dicevi al piano, con camion e non hai più soldà. Tappu, 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 tappu. Cuando estoy detrás de aquel muerto Soldado, yo no puedo hablar más ¡Oh, la llave, la mamá mía! ¡Los, la llave, la pez para el soldado! ¡Tapú, tapú, tapú, tapú! ¡Tapú, tapú, tapú! ¡Nietro el ponte un cimitero! ¡Gimitero vino Isoldado! ¡Tapú, tapú, tapú, tapú! Tappu, 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 cimitero di noi solvati, forse un giorno ti vengo a trovare. Tappu, 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 tappu.